En el río de lo que fue la guerra, aquello fue criminal, aquello no se puede consentir en ninguna parte, porque luego vino la consecuencia, luego vino que se pasó mucho. Yo me acuerdo que había tres o cuatro privilegios aquí que comían pan blanco y todo eso, pero que estaban allí con el chusquito estaba mal. Y los chavales, entonces, nos arreglábamos bastante más, porque siempre andábamos en cuadrillas, cinco, seis o siete, y cuando llegaba esta época de verano, pues no había aldeanos que nos pagaría, y íbamos todas las manzanas. O sea, quedáis ocupas también. Ahora, a piso no, mentiramos, pero de frutales, bueno, tenía que estar allí el aldeano todo el día abajo del manzano, lo demás, se quedaba. Pero todas las consecuencias del ámbar cabía. Ya les digo yo que iba mi mujer, cuenta la hazaña, de que estaba con una señora, una leana, que le vendía miel, y le dejaba a mi mujer a cuidar. Y los chavales iban con un pedazo de pan metido en un pincho, y la otra le metían el pan a la miel y salían corriendo. Gracias. Gracias. Gracias.